Música Amigas, amigos, buenas noches, mucho gusto en saludarles en nuestro programa Añoranzas en Canal 11. ¿Qué pasa? Pues no se puede hacer nada, pues creo que no, la lana es fuerte, dicen que es cuestión de dinero. Digo, no, pues le voy a llamar a mis amigos y vamos a hacer nuestra orquesta. Me río un poquito porque no se lee que surja una orquesta latinoamericana. No se lee que hubiese conjuntos como antes había en Caracas, una orquesta latinoamericana, en Argentina, varias. Más bien dedicadas al tango porque también tocaban todos los de por allá. Y claro, la música de Paraguay, la música de Chile, la música de todos lados y México tenía, tiene de una manera oficial que es tanto a veces, a veces como no tener orquestas que se hacen por dar cierto prestigio a hombres o instituciones de la política. Nosotros no, dije, voy a llamar a mis cuates, pero los voy a llamar de manera muy disímbola. Nosotros ya tenemos nuestro conjunto dirigido magistralmente por Paco Barrón. Gracias, Paco. Pero luego le digo, oye, Lorenzo, toca bonito la guitarra. Lorenzo, por favor, que venga Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Este en el, bueno, ya tenemos con trabajo que es fundamental, Valentín Solís. Gracias, Valentín. Y un bandoneón. Oye, pero ¿están de acuerdo o se conocen? No, creo. Pues no le hace que venga Valentín. Yo soy joven, vamos a ver cómo un joven sí puede sentir nuestra música. De tradición. Y me acordé de mi amigo queridísimo del alma, del maestro Nandayapa que tanto quise, que tanto respeté y él tanto me respetaba. Así es. Nos queríamos mutuamente mucho allá en Chiapas de Corzo, en su fábrica de marimbas. Quiste el hijo, uno de los hijos. Gracias. Gracias. Tú eres Norberto, ¿verdad? Norberto Nandayapa. Norberto. Hijo mayor o menor. El segundo. El segundo de cuatro. El segundo hijo del maestro Nandayapa, el genio de la marimba mexicana. Recientemente fallecido hace dos años, ¿verdad? Hace dos años. Bueno. A mi amigo inolvidable Celso Duarte, maestro, genio del arpa. Ah, pero es que no se conocen con la marimba, no le hace mejor. Algo raro, qué extraño que estén ahí. Pues el trío Chicontepec. Ah, no, pero esos tocan guapango, que le hidalgo, que Altamira, que ahora ya la pusieron de moda para ver si acaso. Sí, ni así, fíjate. Tan hermosísima canción que es, ¿eh? Bueno, pues el trío Chicontepec, no, pero es que el bandoneón y el violín huasteco, no, como Kiko en la mañana. Y el piano para acabar, desde luego. Bueno, vamos a hacer nuestra orquesta latinoamericana y disímbola. Claro, eso reclama ocho días de trabajo intenso y estar ensayando hasta las dos, tres de la mañana. Eso, eso. ¿Eh? Como ha sucedido con nosotros, evidentemente, mi querido Paco. Adelante, pues, el primer bloque, el primer fragmento, como dicen los intelectuales, de nuestro programa. Bueno, primero, melodías fundamentales en la música latinoamericana, quizá ya nostálgicas como Los Ejes de mi carreta, del grandioso Atahualpa Yupanqui, este Adiós Pampa Mía. Y el insustituible Ernesto Garcel, maestro de música, nos va a apuntalar esa canción, ya que hay aquí un bandoneón. Y luego el malambo, ¿eh? Y así hacemos un bloque de música latinoamericana por músicos que hasta ayer no se conocían, casi. Pero que verán ustedes cómo sí tiene. Porque la música no nomás es tocarle, dúdame, él decía, do, si, do, si, la, sol. Y eso no es lo mismo, do, si, do, si, la, sol. Decía, do, si, la, si, la, sol. Es decir, la música se escribirá en el pentagrama, pero se lleva adentro, apúntale. El nombre del corazón. Claro. Claro. Y eso es lo que pretendemos esta noche. Adelante, muchachos. Adelante. ¡Gracias! 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 Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas, adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y quebradas, tan peradón de nacidos. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al ir y me dejo la vida, adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de los vientos y el sollo sabe mi huela que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy, pampa querida y adiós. ¡Gracias! 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 No sé quién se inspiró en esa melodía paraguaya, que da lugar a una de las más descriptivas formas de decir lo que se ve con la música. Creo que además eso tiene un nombre en la gran literatura musical, el hecho de captar las cosas de la vida y hacerlo en música. Pero si ustedes algún día, jóvenes que son seguramente, tienen la oportunidad de conocer las cataratas del Iguazú, y si no han pensado en la grandeza de un espíritu, le puede usted llamar Dios, le puede llamar el gran arquitecto, el hacedor divino, le puede llamar Jesús, llámele como quiera, pero dice aquí hay algo. De ver todo fuera de la dimensión natural, todo cayendo con una catarata de pensamientos y de imágenes, que es agua, pero en una manera descomunal y por ende bellísima. Y sirvió de inspiración a una de las más bellas y grandes melodías descriptivas de América Latina, que el maestro Celso Duarte interpreta magistralmente. Y luego entra otro espiritual mensaje lleno de encanto y de dulzura, el pájaro chowí y sus leyendas. Adelante Celso. Música 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 Y esta anterior, el local como que se estaba previendo los grandes dolores del pueblo, sus grandes esperanzas que se derrumban. Es decir, ¿de qué manera poder hacer menos dolorosa la caída? Cantando. Pero ¿cómo cantando? Pues a mí no me consuela cantar. No, bueno, pero al pueblo sí, a uno de allá el pueblo. Pero como no podemos, no vamos a poder, vamos a cantar, pues me parece perfectamente inmaduro apreciación personal. Por eso le dicen a México cuando va y se debate y saca la espada internacionalmente y matando por aquí y por allá y publicidad. Sí, pero vas a perder, H. No, pero vas a perder. ¿Y qué hacemos? Pues canta. Ah, que la canción. ¿Cómo vamos a consolar al pueblo cantando? Bueno, pues así somos. Pues así somos. ¿Desde cuándo? Bueno, bueno, antes ya éramos, ahorita más. Nos decían, canta y no llores. Y ahora perdiste. Canta y no llores. Eso le grita la canción folclórica al pueblo mexicano cuando pierde. Conste que no digo que siempre, ¿eh? Adelante. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegra el cielo y con lindos los corazones? Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegra el cielo y con lindos los corazones? Canta y no llores. Tierra de los aztecas que Dios nos hizo, son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Tierra de los aztecas que Dios nos hizo, son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Ay, 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 tierras hermanas, la huastecca hidalguense, la potosina y veracruzana. Ay, 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 tierras hermanas, la huastecca hidalguense, la potosina y veracruzana. Ay, 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 tierras hermanas, la potosina y veracruzana. Mira primero, donde pones los ojos, cielito lindo, no llores luego, antes que te enamores. Mira primero, donde pones los ojos, cielito lindo, no llores luego. Ay, 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 te quiero tanto, que si te veo sufriendo, cielito lindo, me muero en llanto. Ay, 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 te quiero tanto, que si te veo sufriendo, cielito lindo, me muero en llanto. Ay, 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 ay. Ay, 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 aqu郎. T tentsi en todo el cajule cuenta, que si te van tienes nada y veracruzana. Son todas bellas Son todas bellas Son todas bellas Son todas bellas El mayor mérito para un compositor debe ser que su canción se vuelva sinónimo de su patria Y antes México tenía muchísimas canciones que hacían que quien la oyera pensara inmediatamente en México Esto es recurrente en la música de América del Sur Yo vendo unos ojos negros Todos los tangos argentinos, todos los tangos argentinos, toda la música de Paraguay Se volvió como bandera musical del país Y Venezuela desde luego, Venezuela la gran desconocida La música venezolana del Joropo tiene una riqueza extraordinaria No solo en su música, también en la descripción de su paisaje y de sus problemas y de sus costumbres Y de ahí surgió esta hermosa canción que toda América Latina canta Desde hace 50, 60, 70 años que no me acuerdo Claro, nunca con los matices de nuestra orquesta y de nuestro tenor Nunca, nunca, nunca Adelante por favor Vámonos a Venezuela Vámonos a Venezuela Vámonos a Venezuela Nací en una ribera de la cara Nací en una ribera de la arauca vibrador Soy hermano de la espuma De la garza y de la rosa Soy hermano de la espuma De la garza y de la rosa Y del sol Y del sol Don, 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 don. Él arrolló la vida viana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal del cristal. Amo, canto, sueño, lloro con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias clines, para ornar las rubias clines del pueblo de la mano. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy el mono de la espuma, de la garza y de la rosa y del sol. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa y del sol. Amo, canto, sueño, lloro con claveles de pasión, con claveles de pasión. Adorna las rubias clines, para ornar las rubias clines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Gracias a todos los amigos de esta noche que han estado con nosotros. Paco Barrón, gracias. Celso, mucho gusto. Con mucho reconocimiento. Nuestro nuevo amigo, hijo de Seferino Nandayapa, quien recordamos con todo el corazón. Gracias, Roberto Nandayapa. Gracias. Eres muy amable. Rubén Pérez en el Bandoneón Joven. Ojalá y vayas por el mal camino de la música nuestra. Valentín Solí, saludos. Lorenzo Lara, muchas gracias. Ya dije del trío Chicontepec, Rolando, Edgar y Jorge Hernández. Rafael Camacho y desde luego Rolando Hernández. Cheto, mucho gusto, muchas gracias. Entonces, quiero decirles a ustedes que en nuestra orquesta y nuestro intento no tiene más voluntad que la de sacar la música nuestra y decir acuérdense que aquí existimos. Entonces, vamos a hacer un popurrí de América Latina, de música que usted escuchó, que usted quizá la vuelva a escuchar, que no se le ha dado el valor correspondiente. Y vamos de un país a otro, como Bajandar Veracruz, La Bruja, Bésame Morenita, ¿de dónde va a estar? Colombia. Colombia. El Cafetal. Colombia. Colombia. Y se va el Caimán. Con eso concluimos nuestro programa y nuestra extraordinaria orquesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. L goal Student. Estén llam Wattenriot. Institucional словres magazine wholly Vale triste. Mar, Ul ar Carol教,feld. He Rei. Call, pl den72. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama Y en los brazos de una dama Y hasta quisiera llorar, ¡ay, mamá! Te agarra la bruja y te lleva al cuartel Te da una cubita ahí y te da de comer ¡Ay, dígame, y dígame, y dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé Las pretensiones de chuparme a usted ¡Ay, qué bonito es volar! A las doce de la noche A las doce de la noche ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Volar y dejarse caer ¿A dónde? En los asientos de un coche ¡Ah, caray! Y en los asientos de un coche Y hasta quisiera llorar, ¡ay, mamá! Te agarra la bruja y te lleva a su casa Te da una cubita y una calabaza ¡Ay, dígame, y dígame, y dígame usted! ¿Cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé Las pretensiones de chuparme a usted ¡Café! ¡Vámonos a Colombia! ¡Ay, señor! ¡Alvaro del Mar! ¡Bésame, moririta! ¡Ay, ay, ay! Mírame, mírame, quédeme, bésame, bésame, morenita Que me estoy muriendo Con esa boquita La jugosa y fresca Tan coloraíta Como una manzana Dulce y madurita Que me está diciendo No muerde, no muerde, no se acabó Soy chupa, que chupa, que no es amor Solo a ti me lo dice mi morenita Que me está diciendo Muerde, que muerde la condenada Mi amor sin tan bajo no pierde nada Así me lo dice su morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Que me estoy muriendo Con esa boquita Tan hermosa y fresca Tan coloraíta Como una manzana Dulce y madurita Que me está diciendo No muerde, tan fuerte no se acabó Se chupa, que chupa, que no es sabroso Y así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Muerde, que muerde la condenada Que amor sin con bajo no pierde nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Mírame, quédeme, bésame, morenita Bésame, morenita Bésame, morenita Bésame, morenita Bésame, morenita Ay, muérdeme, morenita Mi capital Para que vayan y en la casa, eh Porque la gente vive criticando Que pasó mi vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando Que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Y estas son las cosas Y esas son las cosas Y esas son las cosas Que me están pasando Y esas son las cosas Y esas son las cosas Y esas son las cosas Que me están pasando Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes más Oye, negra de mi vida Yo tengo mi cafetal para gozar Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes más Negra, el arpa La marimba Eso, gallapa Eso, gallapa Y tú ya no tienes más Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes más Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes más Yo tengo mi cafetal Ese violín Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla La historia no es muy feliz Lo que voy a referir La historia no es muy feliz Lo que voy a referir Ha nacido en Cartagena Un hombre llamado Caimán Ha nacido en Barranquilla Un hombre llamado Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Lo que come este Caimán Es digno de admiración Lo que come este Caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Come queso y come pan Y toma trago de ron Come queso y come pan Y toma trago de ron Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Y se va al Caimán Y se va al Caimán Y se va al Caimán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!